Entérate Estados Unidos de América. Trump no intentará mover el caso de Georgia a un juzgado federal. Te contamos que el juicio tendrá lugar, finalmente, en el bastión demócrata. El titán Donald Trump no buscará cambiar el juicio por presunta interferencia electoral en Georgia del Tribunal Estatal a uno federal. El equipo legal del expresidente aseguró confiar en que la Corte Estatal protegerá plena y completamente sus derechos constitucionales. La decisión llega tres semanas después de que el magistrado Esteve Jones, juez del Distrito Norte de Georgia, denegara la misma solicitud por parte de Mark Maddows. Los abogados del exjefe de gabinete de la Casa Blanca de Trump habían argumentado que juzgarlo en Georgia representaría una intromisión del Estado en las funciones de un funcionario federal, lo que vulneraba la cláusula de supremacía de la Constitución. El exfuncionario del Departamento de Justicia Jeffrey Clark y tres falsos electores también pidieron mover sus acusaciones a un tribunal federal, de acuerdo con AP. La justicia todavía no se ha pronunciado al respecto. Patriotas, ¿pero esto qué significa? Pues resulta que el cambio a un estrado federal hubiese brindado dos ventajas al expresidente, la posibilidad de obtener un jurado políticamente más diverso que en Fulton, bastión demócrata, e intentar desestimar el caso, alegando que estaba meramente ejerciendo sus funciones oficiales protegidas con inmunidad judicial. AP asegura que, sin embargo, el equipo legal de Trump sigue alegando que el Georgia no puede juzgarlo debido a que, como presidente, estaba cumpliendo funciones federales. Que el caso se mantenga en Georgia también significa que el juicio será transmitido en directo. Mientras que en los tribunales federales las cámaras están prohibidas, el juez del condado de Fulton, Scott McAfee, dictaminó en septiembre que el proceso sería se podría ver en el canal de YouTube de la Corte. Y como es de esperar Dios mediante estaremos ahí mis amigos, para informarte de todo en español. El titán nuevamente se declaró no culpable de todos los cargos en su contra, al igual que hizo en todos los procesos en su contra. Por el de momento se desconoce cuando iniciará el juicio, aunque el primero de diciembre está establecido como fecha límite para presentar mociones antes de su inicio. Y tú dime qué opinas. Dios los bendiga a todos y familia. Hasta una próxima emisión. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.